señoras y señores que tal como están sean como siempre bienvenidos a este canal y les comento que esta es la última versión de la subaru outback que se denomina wilderness que estará en mente en eeuu y que es muy posible que llegue al mercado latinoamericano así que amigos sean bienvenidos a comparamotors y hablemos de esta última edición de la subaru outback wilderness esta última edición de la subaru outback está provista de varios elementos de plástico negro que recubren toda la carrocería esto para protegerla y que pueda entrar a cualquier tipo de terreno también cambia la parrilla delantera y el parachoques que es diseño exclusivo de esta versión wilderness también cuenta con una placa protectora en la parte baja y contará con luces antiniebla con tecnología led y llevará también ciertos acentos en cobre anodizado y elementos específicos todo terreno como puntos de anclaje del gancho de remolque y los puntos de amarre de riel de techo y contará con una calcomanía antideslumbrante en el capó esta subaru outback wilderness será modelo 2022 para eeuu y contará con verdaderas capacidades outgrowth empezando con un elevador de suspensión de 0.8 pulgadas que aumenta la distancia con respecto al suelo en 9.5 pulgadas los neumáticos son todo terreno y cuenta con un juego de rines de aleación de 17 pulgadas amortiguadores y resortes delanteros y traseros serán más largos y añade un sistema de porta equipajes que soporta una capacidad de 300 kilos que permite el uso de accesorios como una carpa de techo en la parte mecánica cuenta con un motor turboalimentado de 2.4 litros cuatro cilindros que genera 260 caballos de potencia y 375 newton metro de torque la transmisión es una automática cbt linertronic que es de las mejores que hay en el mercado con tracción total y cuenta con active torque vector y modo x mode en el interior no hay tantos cambios en comparación con la subaru outback normal pero si cuenta con nuevos tapizados en un material hidrofugo subaru startex con el logotipo wilderness impreso en los reposacabezas también cuenta con detalles de cobre en el volante palanca de cambios y cuadro de instrumentos en el tema de multimedia cuenta con una pantalla vertical de 11.6 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y el sistema starlink de subaru que se conecta con android auto y apple carplay también ofrece suscripciones a sirios xm y travel link en cuanto a la seguridad sigue siendo toda una subaru con seis bolsas de aire control de estabilidad control de tracción frenos abs y las ayudas a la conducción que cuenta subaru con el sistema subaru eyesight ojalá que este producto no se quede solamente en eeuu y que llegue a latinoamérica aunque también hay que pensar que los precios serían bastante altos y también recordarles que subaru sigue siendo una de las mejores marcas todoterreno y que saque un producto así lo hace muy interesante así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor darle like suscríbanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que me guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido un producto de la marca subaru por favor déjenos todas sus experiencias ahí en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma android donde encontrarán precios de los autos nuevos y noticias del mundo motor así que amigos muchas gracias y nosotros vemos en un próximo vídeo